Hola Aló, ¿es Cupido que me habla? Sí Conversando con Cupido Después de tanto fracaso Le pregunto el por qué me va tan mal Me pregunto si su flecha O su arco es tan torcido Ya no me quiera que la punta me va mal No sé Por qué me va tan mal Dime por qué Cupido En el amor me va mal Si todo lo que yo he hecho En la vida es amar Le echa a alguien que me quiera Y me ame de verdad Y así mi corazón no sufra más Porque yo he sufrido tanto Y he llorado en este mundo Y no encuentro a alguien que me sepa amar No sé Dime por qué me va tan mal Dime por qué Cupido En el amor me va mal Si todo lo que yo he hecho En la vida es amar Que mamá me soy yo Estrella conmigo Antón en mi casa Otra vez Dime por qué Cupido Dime por qué Cupido En el amor me va mal Si todo lo que yo he hecho En la vida es amar Le echa a alguien que me quiera Le echa a alguien que me quiera Y me ame de verdad Y así mi corazón no sufra más Porque yo he sufrido tanto He llorado en este mundo Y no encuentro a alguien que me sepa amar No sé No sé No sé Por qué Me va tan mal Dime por qué Cupido En el amor me va mal Si todo lo que yo he hecho En la vida es amar Si todo lo que yo he hecho En la vida es amar Dime por qué Cupido En el amor me va mal Si todo lo que yo he hecho En la vida es amar